Jimmy González arrancó en la novena edición de la Liga de Béisbol Profesional lentamente, sin embargo en las últimas tres semanas ha levantado su nivel de juego, principalmente su bateo, el que ha elevado hasta 336 de averaje, producto de 39 imparables en 106 visitas al plato. El lento accionar del chontaleño se debía porque estaba muy pasivo en el home play. Bueno, el béisbol es de ajuste y específicamente eso es lo que tiene que hacer un pelotero, ajustarse rápido a la pelota que estás viendo y en este caso pues un mal momento yo lo pasé y sinceramente pues en los 18 años que tengo de jugar, primera vez que comienzo bajo. Jimmy es el mejor bateador de los orientales, por encima de Willington Dottel y Levy Ventura, además es el quinto mejor artillero del torneo. También es el segundo mejor hiteador, con 39, solo lo supera Hilton Calderón con 40. González aduce su mejoría a la llegada de Henry Roa, coach de bateo del conjunto, quien le ha recomendado algunas cosas. Bueno, vos sabes que esto es de... me estaba yendo con los lanzamientos en curva, me estaba yendo mucho y estaba haciendo un movimiento diferente, ahora estoy levantando el pie y me estoy quedando atrás y eso es lo que me está haciendo bien, mejor ver la curva, la recta y le estoy dando con más contundencia a los lanzamientos. Roa desde que llegó al oriental, comenzó a trabajar con González en su forma de batear y otros aspectos. No se debe a lo mejor porque yo vine, sino que simplemente hay que obligarlo a trabajar, a hacer las rutinas necesarias en cuanto a los fundamentos y nosotros sabemos que él va a ser todavía un mejor. Jimmy ha conectado ocho dobles, dos conrones, anota 23 veces e impulsa 13 carreras en 29 encuentros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!